Dejen que el llanto me bañe el alma Quiero llorar, traigo un sentimiento Quiero gritar a los cuatro vientos Que no soy nada, que no soy nadie Que nada valgo sin tu querer Mujer, quiero que sepas Que ando tomando Como los hombres, no los borrachos Quiero que sepas Que estoy pagando con llanto amargo Mi falso orgullo y mi vanidad Dejen que el llanto me bañe el alma No es que yo quiera sentirme un santo Dejen llorar Yo no sé qué traigo No sé qué traigo Quiero que sepas Quiero que sepas Que al verte ajena Mi falso orgullo se doblegó Que poco valgo sin tu cariño Que poco valgo sin tu amor Dejen que el llanto me bañe el alma Dejen que el llanto me bañe Me bañe el alma Yo no sé qué traigo